Yo sé que muchos mexicanos están de acuerdo por la historia de México en los asilos políticos de diversos personajes muy controvertidos en la llegada de Evo Morales a México. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que no puedes felicitar a alguien que hizo un fraude cuando tú fuiste víctima de un fraude y recibirlo con bombo y platillo y todavía hasta prestarle un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para que se venga con sus compinches. Evo Morales aterriza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibido por Marcelo Ebrard. Les doy la nota para que sepan que ya pisó tierra mexicana. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer esto? Pues miren, primero que estamos hablando de Evo Morales desde ayer y entonces ya todos los demás temas importantes de México, los torales, esos ya se nos olvidaron. Bueno, brincamos de la familia LeBarón a Evo Morales, olvidándonos de todo lo que hay en medio que es delicadísimo, pasando por violencia, desempleo, pasando por crisis económica, por muchas cosas y pasando por algo muy importante. Este trompudo vecino no le va a gustar la llegada de este señor a México, no le va a gustar. Y eso nos suma un tema más a la ya tan importante relación terrible que hoy hay en día con Trump, porque no sólo son los que vienen de América Latina y se quedan en México, no solamente son los asesinatos, no solamente es decirnos, ¿puedes o te mando mi ejército? No, o sea, ya ahora también recibimos dictadores, recibimos corruptos. Yo estuve en Bolivia, a mí no me lo cuenta nadie, quienes hemos tenido oportunidad de estar en Bolivia sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. La gente no tiene salida, sí, seguramente dicen, terminó con el 32% de la pobreza, casi todos tienen lo mismo, pero eso mismo está muy jodido, ¿eh? Perdón. Entonces, a mí sí me cuestiona, entiendo que México honra la tradición de recibir lo mismo a Trotsky, que lo mismo a Evo Morales, pero yo creo, y por eso emito esta opinión, que en las circunstancias que estamos viviendo en México, en la complicidad de Andrés Manuel López Obrador con Evo Morales y otros tantos de América Latina en el foro de Sao Paulo, eso a mí no me gusta. No me parece conveniente que México esté metido en estas cosas, porque estás solapando, insisto, a quien frente a la OEA y organismos internacionales comete un fraude, tú te quejaste 18 años de un fraude o los años que hayan sido y ahora le das la bienvenida al fraude. No, pues espera, y luego en un avión de la Fuerza Aérea, pues qué no, mejor usamos aviones comerciales. Ahora, cuando tomó posesión vino Evo Morales y Evo Morales se trajo 40 invitados en un hotel de lujo, en la calle de Reforma, en México, gastando miles de millones, mientras tú ves a la gente en Bolivia y perdónenme, así que díganla, pasan muy bien, no, no, porque además turísticamente, por ejemplo, tratan muy mal al gringo y no son muy benévolos con el turismo, cuando tienen unas bellezas. Entonces, pues no tienes, el turismo no jala, el tema del petróleo, pues hay más o menos. O sea, y el único que tiene dinero en Bolivia, pues es Evo, la verdad, porque a los demás no se le ve que tenga mucho dinero. Mi querido Flaqui Guapo, ¿cómo estás? Pues mira, aquí ya en un avión y además en este momento también está hablando Evo Morales, que acaba de llegar, ya habló Marcelo Ebrard, ya le dio la bienvenida y también está Evo Morales, a ver si podemos escuchar un poquito de lo que está diciendo en el hangar que le dieron trato de mandatar. Si no a tanta represalía contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos hasta que autoridades, dirigentes sindicales puedan renunciar. Toda una política de escraviento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de la liberación. Finalmente quiero decirles nuevamente, para quien no haya más hito de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido renunciar por eso el pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos, porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Por qué digo esto, el 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Gachabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes que comentó, le llamadas, que pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares. Un día antes de nuestra denuncia y algunas informaciones fue de comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores. A lo hecho el ministro, algunos todavía no renunciaron. Ahí es donde estaba el ministro, ¿no? A mis hermanos del pacto de unidad, que es el ministro, 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 que es el ministro. Pues ahí los audios, mi querido Gonzalo Oliveros, llega Evo Morales a México, y bueno, para no variar, nuestro gobierno tiene otros datos, porque insisto, según la OEA, fue un fraude real, y según Andrés Manuel López Obrador, la democracia era buena, el que acusaba de fraude apoyaba los fraudes, ¿no? A mí esta historia de me salvaron la vida y hoy soy un mártir, no me la compro. A mí me parece una burla, primero contra los bolivianos, que no viven en condiciones adecuadas, me disculpan, qué bueno que tuve la posibilidad hace tres meses de estar en Bolivia para poder opinar al respecto, porque quizás si ahora vamos a Bolivia, pues encontraremos otros temas torales, pero Gonzalo, a mí me parece que volverte este mártir de un golpe de Estado, de… me corrieron de mi país, no me parece prudente, no me parece justo, no me parece real. Como siempre, los que pertenecen al foro de Sao Paulo tienen otros datos, y Bolivia no está en condiciones, los bolivianos, yo estuve ahí y dijeron, no queremos la mayor parte, porque ando preguntando, no queremos la mayor parte, no queremos a Evo Morales. Entonces, bueno, pues así las cosas, mi querido Gonzalo. Bueno, nada más para dejarte, pues efectivamente en los Estados Unidos se esperan acciones, si no violentas, por lo menos de disgusto, por parte del gobierno de Donald Trump, por lo que pasó miedo, y dice Marcelo Herrera que no pasará nada, yo lo dudo. Yo también lo dudo, yo también lo dudo. A mí me parece que este régimen de estarse viendo el ombligo y de tener sus propios datos nos está causando problemas serios. Ya tenemos un problema serio con el vecino norte, que es muy poderoso en el tema de la migración. Ya tenemos un problema serio en el tema de armas. Nosotros nos estamos matando con sus armas. Ya tenemos un problema serio en el tema de las drogas. Ya tenemos varios problemas serios con Donald Trump. Ya mataron a una familia que tiene doble nacionalidad y que eso, cuando el Trump dice yo te mando a mi ejército porque tú no puedes, no es menor. Yo no más le digo al señor presidente, es el país más poderoso del mundo, nos guste o no, y es nuestro vecino. Entonces, está bien canijo quedar bien guapo y bien parado con Bolivia, que está hasta allá abajo, y que pues qué comercio podemos tener y qué cosas podemos tener a cambio de, insisto, solo el foro de Sao Pablo, y pelearnos contra el de al lado, que ese sí es poderoso. Y miren, hay un libro bien interesante, Gonzalo, hay un libro bien interesante, escrito, nada más ahí se los dejo, hace 20 años, 20 años. Y en este libro habla de algo que me parece muy interesante, habla de que México, escrito hace 20 años, va a ser intervenido por los Estados Unidos para poner las cosas en orden. Bueno, entonces yo pregunto, si vale la pena seguir el camino de lo que parece un libro que no tendría razón alguna de ser, y ahora parece un libro básicamente premonitorio. La nota del día pues es esta, ¿verdad, Flaky Guapo? Sin duda alguna va a ser esta, y sobre todo también las reacciones en los Estados Unidos. Esas reacciones, agárrense. El libro se llama The Next War, y lo escribe Caspar Weinberg y Peter Swayzer. Este libro, escrito hace 20 años, dice, y entonces por la frontera norte entrarán los Estados Unidos con su ejército y pondrán orden a México, porque México no pudo poner orden. Bueno, léanlo, escrito hace 20 años. Gracias, Flaky Guapo.